¡Suscríbete al canal! Para cubrir y vean todos los moldes que manejamos. ¿Cómo se están dando a conocer? Nosotros estamos publicitándonos en las principales redes sociales y principalmente también, la verdad es que de boca a boca la gente nos ha recomendado muchísimo y siempre vuelven los clientes. De los 29 SKUs que tienes de los diferentes modelos, me imagino que hay unas que son las más vendidas, ¿no? ¿Qué modelo es el más vendido? ¿Qué modelos? La colección, él, que es la colección de Gamusa, es la más vendida. El color verde, que está... ¿Es el que traes? El que traigo, efectivamente. Esta, de hecho, una historia padre de la marca. Esta es la primera gorra que hizo Quiblo. Platicamos, nos fuimos a ver telas, se puso a hacer todo el desarrollo del producto, me la regaló y me dijo, vamos, vamos a arrancar con el proyecto. La diferencia en los diseños es tu marca contra otras marcas diseñadas para atletas. Porque yo la verdad es que he visto trajes de baño con estampados y diseños. No sé si te estás comparando más bien con trajes de baño que son deportivos. Sí, deportivos. Sí, deportivos. Sí, claro, en la industria de la moda de playa, pues hay muchísima oferta. Pero deportivos, este es un plus. La duración, o sea, porque el PBT hace que duren muchísimo más. ¿Con cuánto iniciaron el negocio? ¿Cuánto le metieron de un inicio? ¿Qué tienen actualmente? ¿Tienes la fábrica? ¿Cuántos colaboradores tienen? Para ver más o menos cuánto fue la inversión inicial o cuánto le han metido al negocio. Con la fábrica yo tengo tres años y con Kiblo empezamos apenas el año pasado, en enero del 2022. Iniciamos con 25 mil pesos él, 25 mil pesos yo, los cuales se fueron duplicando en ganancias y todo se reinvertía en compras de inventario hacia la fábrica. Ya que yo por intereses en común con Kiblo como mi marca también, soy indulgente en los requerimientos mínimos de compra. Entonces, la fábrica es otro negocio. Es otro negocio completamente aparte. ¿No nos están invitando a la fábrica? No, la marca. Oye, Regina, ¿pero entonces cayó su venta en los últimos años? La en línea. El año pasado. No, pero si se cayó un 90% en la en línea, yo me imagino que se cayó la venta, ¿no? Sí. Bueno, tiendas físicas subieron 300% de 2020 a 2021 a 2022. ¿Creció? Nos quedamos flat. Flat. ¿Cómo se dividieron el trabajo? ¿Qué hace cada quien? Pues yo me dedico un poco más a lo artístico, a ver cómo podemos mejorar nuestra página, organización administrativa. Bruno creo que es un poco más el que pone en regla de tenemos... Él crea mucho, él tiene mucha imaginación siempre. Él sí tiene una mente emprendedora de ese muchachito. Él es más arriesgado. Sí, él se arriesga y vamos a hacer lo siguiente. Y el siguiente paso es este. Y yo probablemente luego no me arriesgo tanto, pero creo que ese es el buen equilibrio. Que le digo, no, 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 todavía no podemos hacer eso. Y él, sí. Y bueno, pues vamos juntos. Y somos muy positivos. Por ahí vi que tienen varios puntos de venta, ¿no mencionaron? ¿Son de ustedes o son boutiques que ustedes les dejan el producto de consignación, se los venden para que ellos lo revendan? ¿Cómo funciona su... Estamos en concept stores, no, ningún punto de venta es nuestro. Estamos en concept stores y en boutiques de hoteles, en Los Cabos, en Cancún, Vallarta. Por eso los precios. ¿Tú te crees capaz de llevar este negocio adelante? ¿Hacia dónde lo estás soñando? Lo que estoy soñando es a lo que me he dedicado 100% desde hace más de cinco años. Como les decía, lo he cuidado mucho, lo he perfeccionado, buscando constantemente cómo mejorar. Entonces... ¿Qué necesitas de nosotros? Lo que necesito es su experiencia en hacer estas alianzas o estos convenios comerciales de expansión. ¿Has hecho algún intento, algún acercamiento con alguna tienda grande, una cadena grande de deportes? Sí. ¿Y? No, bueno, no tan grande, pues sí tiendas especializadas, locales, pero especializadas. ¿Y qué pasó? Eh, fue muy al principio del emprendimiento. Yo creo que yo todavía ni manejaba la capacidad de volumen ni los números también para llegar a una, pues un correcto acuerdo. Esto fue hace cuatro años, más o menos. El número del 10% en línea se me hace muy bajo. ¿No han hecho estrategias de marketing en línea o...? Sí se ha hecho. Nos hemos ido más por posicionamiento de marca. Iniciamos... Déjame preguntarte otra cosa. ¿Más tienen su propia página o también están en Marketplaces? Solo tenemos nuestra propia página. Más información sobre eso. Vamos. Sí se ha hecho. No te verás. ¿Qué pasa? press